Y bienvenidos a su canal de Red Dead Online. Yo soy Osui y hoy te traigo un excelente video sobre el gran resumen de esa entrevista exclusiva que Rob Nelson hizo a una revista pues muy conocida, Oficial Xbox Magazine. Donde habla temas muy importantes como el futuro del Red Dead Online, así como el presente y los cambios de roles que están por venir próximamente. Te dejo todos los links en la parte de abajo para que cheques tú mismo esta información y des tu punto de opinión y me dejes en la caja de los comentarios. Y sin más que agregar, aquí comenzamos. Y bueno mis lobos, antes de comenzar con ese excelente video informativo te quiero dejar el link en la parte de abajo de esta gran página en Twitter, suscríbete, se llama pues GamesRadar, ya que ellos tomaron e hicieron un resumen también adicional a lo que pues vieron publicado en base a la entrevista que se le hizo a Rob Nelson. Donde pues esta página que se llama Oficial Xbox Magazine, es una revista pues oficial de Xbox, es la traducción por si lo de cierta manera. Dan esa información y lo que es GamesRadar hizo un resumen de dicha información. Así que te voy a pasar pues también mi conclusión y obviamente pues en base a los puntos, recuerda que lo que yo te voy a dar aquí pues es información tomada de esta página oficial y obviamente pues de la entrevista que hay con este mansito de Rob Nelson donde se vio involucrado con esta revista dando estos puntos muy importantes sobre el futuro del Reddit Online. Y pues nada, sin más que agregar, comenzamos. Y bueno mis lobos, esta información en la página oficial lo titulan como pues lo que dijo obviamente Rob Nelson Apenas estamos comenzando. Ese es el encabezado de esta gran entrevista, de este gran título. Quiero que sepas que al momento de que yo te deje el link y entres a esa página donde viene el comunicado para que distingas lo que dice Rob Nelson y lo que dice pues la página o supone la página viene muy diferenciado, viene muy separado. Lo que dice Rob Nelson viene entre comillas. Siempre ha sido así pues en el manejo de las entrevistas en el manejo de los foros cuando alguien comenta o alguien por ejemplo de una compañía o corporativo el entrevistador viene en letras normales y el entrevistado lo ponen entre comillas que es lo que significa que es lo que dice el entrevistado así que cuando te vayas a este link lo que viene entre comillas es de Rob Nelson y lo que no viene entre comillas es del entrevistador así de fácil o de la página que está publicando pues esa publicación, esa información. Listo. Esto está muy bueno, esto de apenas estamos comenzando es una pues pedrada grandísima la gente que dice que Red Dead pues ya está muerto que no hay contenido apenas estamos comenzando así que mucho ojo por ahí me gusta esa frase me la voy a quedar como no para pues mi estado de Whatsapp por ahí está muy buena y vámonos al siguiente punto. Lo siguiente comenta Rob Nelson le tomó más de un año a GTA V Online convertirse realmente en el juego que es hoy y si bien no tenemos la intención de pasar tanto tiempo con Red Dead Online solo estamos comenzando estamos entusiasmados con el destino de juego desde aquí pero todavía estamos al principio el futuro está lleno de sorpresas esa frase me gusta bastante porque nos da a entender mucha gente pues está pensando que o comparando mucho al GTA V con el Red Dead aquí se está dejando bien en claro que no están pues su atención enfocada totalmente al juego de Red Dead pero apenas están comenzando y están entusiasmados con el destino que va a tomar el juego así que chicos hay que tener paciencia como siempre se lo he manejado ya que como dice Rob el futuro está lleno de sorpresas cosas grandes se vienen para este gran juego. Bueno otra de las cosas que comenta Rob Nelson el jefe de co-estudio de Rockstar North te recuerdo que pues Rockstar North es parte de la línea de GTA V supuestamente Red Dead ya solamente Rockstar se separó pero bueno sigue estando dentro de Rockstar en general Rob Nelson como sabes pues él da todas las informaciones y todas las noticias dice observamos todo lo que la comunidad crea y juega que les gusta y que no les gusta eso es bueno porque los comentarios que mandan pues los suscriptores los jugadores que mandan a la página oficial de Rockstar que es donde deben ir las quejas directamente pues ellos dicen que están observando y que ven que les parece y que no les parece si se han dado cuenta a lo largo del juego han ido cambiando bastantes cosas han ido metiendo el modo defensivo el modo ataque han ido pues bajando algunas armas como el Barmit han ido pues cambiando bastantes detalles que a la gente le molestaba algunos bugs han arreglado también que afectaba por ahí a la gente todo lo han hecho en beneficio a diferencia pues de los servidores que siguen mal todavía que es lo que hasta el momento veo yo muy mal y no han arreglado pero bueno ahí está especificando que están observando y que están pues atentos a todo lo que la comunidad describe que les gusta y que no les gusta Rob Nelson alega que tener esas experiencias desarrollando en GTA V Online para aprovechar definitivamente nos ayudó a crear las bases de Red Dead Online pero no es el empuje general siempre supimos que Red Dead Online iba en dirección diferente porque es un mundo diferente con ritmo diferente y una escala diferente te lo estoy diciendo como él lo puso lo experimentas de una manera diferente creo que está pues recalcando bastante esta forma mucha gente comete el grave error de comparar pues GTA V con Red Dead como yo les he dicho siempre es un mundo totalmente abierto sí pero es de manera diferente el crecimiento del personaje del ritmo del juego tiene que ser totalmente diferente debemos de cortar esa parte es sano que ya cortemos de quererlo comparar es que GTA V sale esto es que GTA V sale otro son tiempos totalmente diferentes se lo está dejando en claro son ritmos diferentes van a meter ciertas cosas para el GTA V grandes pequeñas y para Red Dead por igual pero va comenzando este gran proyecto apenas lo creo que lo está dejando muy en claro en esta parte que pues las bases del GTA V le ha ayudado e inclusive lo que han metido ahorita le ha ayudado a la creación o al crecimiento del Red Dead Online eso es buenísimo así que lo toman como base pero pero con una dirección totalmente diferente al GTA V no confundamos esa parte otra cosa muy importante que dice Rod Nelson es que en GTA Online casi instantáneamente te convertimos en millonario con contenido a gran escala como yates por lo que es difícil dar un paso atrás desde allí luego dijimos ahora puedes ser dueño de un negocio y eso podría hacerte ganar dinero negocio de moteros lo que fue saliendo vaya eso también es genial para los jugadores pero tampoco puedes retroceder desde ahí solo tienes que ir más grande más grande más grande a que se refiere con esto que una vez que comienzas con un buen negocio una buena actualización no puedes brincarte la parte y sacar un DLC o un mal DLC o un mal contenido es obvio que ha pasado a algunos les gustan algunos no les gustan los contenidos como por ejemplo el hangar en el caso del Red Dead Online pues quiere simplificar está dando el punto de que una vez que comiencen los roles no van a dar marcha atrás los roles los cambios de roles es un mundo grandísimo no crean que nada más van a ser tres tipos de cambios de roles van a venir mucho más roles y van a venir muchas más cosas a futuro en el Red Dead Online eso es muy importante eso lo debes de saber y están dándote a entender que una vez que empiecen con una gran actualización en el Red Dead Online no van a dar marcha atrás y van a seguir siempre para adelante para Red Dead Online Rockstar reconoce la necesidad de un enfoque diferente para ayudar a inclinarse por el hecho de que es un mundo más pequeño y más directo como sabes el mapa no es tan grande obviamente es muy diferente al GTA Nelson dice que Rockstar puede hacer que cada paso hacia adelante sea un poco más pequeño pero que esos pasos signifiquen más para el jugador es la gran diferencia ante el GTA lo que te decía de que pues ellos van cada vez más arriba más grandes mientras tanto se está conectando más con su personaje y sus experiencias en el mundo ahí te está dando a entender más que claro que a diferencia del GTA donde la noche en la mañana puede ser un millonario puede ser rico tenerlo todo con un negocio bit, moteros bunker lo que sea en el Red Dead Online es un poco pues más a pasos pequeños no significa que no van a ser cosas grandes sí pero el crecimiento y el desarrollo de tu personaje ya que son mundos diferentes en mundos es un mapa muy pequeño a diferencia de otros pues va a ser el crecimiento y el desarrollo lento pero para que lo disfrutes cada paso pues tiene que ser una experiencia agradable para ti ya que el tipo de experiencia que te quieren crear va muy de la mano con el mundo del viejo salvaje oeste así que paciencia como siempre te he dicho calma ahí ya que van a ir dando pasos pequeños sí pero para llegar a ser grandes más adelante y una gran joya de juego aquí vienen dos puntos muy importantes donde dice que puede tener un negocio pero no lo convertiremos en un negocio en el que esté ejecutando por ejemplo un ferrocarril todavía sino que es un negocio que está operando desde su campamento en lo que te mencionaba los cambios de roles de pues comerciante los principios de cualquiera de los negocios son iguales en cualquier lugar ya sea un gran negocio o uno pequeño así que apliquemos lo que hemos aprendido en un negocio más pequeño y luego descubriremos cómo expandir ese tiempo pues el negocio te estaba diciendo que todo va a comentar de manera pequeña donde tiene que ser un negocio grandísimo puede hacer crecer poco a poco y se puede ir expandiendo también especifica que la serie de showdown o sea los modos de enfrentamiento jugador contra jugador no fue no fue eso lo dice él no fue tan popular como nos había gustado al menos al principio pero también resulta que a veces los jugadores están molestos por eso porque otros jugadores juegan muy bien y pueden ser pues demasiado buenos y malvados también están especificando en cuanto a los modos de enfrentamiento que no es su principal herramienta principal función del juego eso se los he dicho yo bastantes veces y bueno que bueno que Rob lo viene a recalcar eso es especialmente para cada quien como lo quiera tomar vale el juego pero dejan claro que los modos de enfrentamiento la gente ha tomado conciencia o esperen que tome conciencia y que no es el caso principal o la función principal del juego para ellos es mucho más que eso lo están dejando Rob Nelson lo dijo en claro con esas grandes palabras y la verdad es que está muy bueno y pues a medida que puedas tener un gran negocio dentro de tu campamento que puede ser dentro de los roles de comerciantes que donde pues viene anunciado en algunos otros lugares sería una herramienta muy buena para hacer crecer pues el red de online comenta que parte de este deseo del juego general los jugadores es ser capaces de jugar roles y existir por su cuenta y no tener que entrar ahí y mezclarlo con la gente sino quedarse solos para jugar a su manera esto comenta Nelson eso es muy importante ya que este juego pues no significa siempre entrar online y querer interactuar con medio mundo tener tu clan han observado que a lo largo que va creciendo el juego hay mucha gente que prefiere jugar por su cuenta eso ellos están muy enterados de que van a empezar a crear ese tipo de buenas cosas para pues herramientas para que la gente y los roles vienen a complementar eso para que puedas tú ser un explorador ser un buen comerciante ser un buen cazarecompensas por tu propia cuenta y no necesites pues pues yo creo que por ahí te dan algo satírico en cuanto a las sesiones privadas que se crearon va a ser un reorcillo por ahí puede ser puede ser que sí puede ser que no pero está muy interesante que ellos también están muy al tanto de la gente que juega por su cuenta y lo recalca en este gran comunicado aquí hay una parte muy importante que quiero que analices como te dije al inicio lo que viene entre comillas en el comunicado es lo que dice el entrevistado y lo que viene fuera de comillas es lo que pues dijo la página o el redactor que estaba pues redactando ahora sí que esa noticia entre comillas o sea Ron Nelson dice queremos queremos para saber los aspectos del juego que sentimos experiencias resonaron con las personas luego tratamos de traerlos pero debes revisarlos y hacerlos desde cero crea un espacio de línea usando el contenido y las ideas que hiciste en un solo jugador con base para ello pero hay que reconstruirlo hasta ahí abajito ya sin comillas esto lo dice el redactor de la página es más que obvio ellos suponen y la traducción que viene ahí es de Google Traductor ¿vale? Google Traductor como lo quieras ver es quien traduce la página ni siquiera lo traduce esto Google Traductor te dice que si lo quieres traducir al español y te dice que si entonces en los lineamientos en los lineamientos americanos yo estuve un tiempo en Canadá estudié también inglés y estuve en Estados Unidos cuando tú dices te dicen hey vamos por unos cuantos tragos unos cuantos tragos cuantos puedes decir hey we can go for a couple drinks couple of drinks o vas a beber yeah a couple of drinks a couple a couple of weeks puede ser como te he dicho varias semanas una bueno de dos semanas en adelante son modismos yo sé que en el diccionario couple incluso couple significa pareja pareja o sea dos yo lo sé ¿vale? pero hay modismos donde te dicen couple of weeks varias palabras en Estados Unidos tienen diferentes tipos de significados la misma palabra según en la oración que se usa eso es muy importante lo entiendas y dice no lo dice Ron Nelson lo dice la revista la instancia más clara de esto o más bien la página esta de esto llegará a Red de Online en las próximas te lo voy a leer textual como viene traducido dos semanas a medida que Rockstar introduce los roles claros y definidos en el juego alientan mal los jugadores a abrazar la fantasía de venir en el desierto estadounidense mucho ojo ahí también no dice no dice que las próximas dos semanas ya llegarán los cambios de roles no te está especificando no te está diciendo y aparte Ron Nelson dijo que en las próximas dos semanas ya estarán ya estará la actualización de los cambios de roles no te viene tal cual simplemente es una suposición de la página y pues la traducción correcta es de esta manera que la instancia más clara de esto llegará a Red Online en las próximas semanas a medida que Rockstar introduce los roles claros y definidos en el juego o sea que ya tiene algo claro lo que van a ser los roles alientan a más jugadores a abrazar la fantasía de Viri en el desierto estadounidense espero que haya quedado clara esa parte no estoy diciendo que la noticia sea falsa es una entrevista real simplemente nunca lo dije en mi video simplemente que hay que aprender a comprender las pues las lecturas lejos de leerlas si tú lo quieres manejar o lo quieren manejar ustedes como un mensaje oculto que la porque no lo dijo Ron Nelson eso es que hay claro esto no lo dijo Ron Nelson esto lo dijo la página si lo quieres manejar como algo oculto que la página está diciendo como un mensajito por debajo del agua te la compro manejala de esa manera y si te la creo y te digo ok podría ser por ahí va pero no y puede ser que hasta den el clavo y salga para esa fecha pero no lo manejen como algo oficial no es una no está diciendo que los roles salen en dos semanas chequen y lean bien la lectura vale no es un comunicado oficial lo están diciendo Ron Nelson ni siquiera lo dijo que esté saliendo punto hasta ahí con eso y bueno Nelson alega que hay deseos claves en las comunidades como un mejor equilibrio una conexión más fuerte con tu personaje lamentablemente no es una conexión más fuerte dentro del juego sería genial pero bueno conexión más fuerte que entregar y entregar y dar el todo por el todo por este juego están muy emocionados dice Ron en construir esta experiencia y saben que tienen que seguir adelante ya que para ellos es muy gratificante seguir construyendo este tipo de juegos y creando experiencias individuales en un mundo donde comparten los demás están aclarando que quieren pues experiencias grupales e individuales ahora esto que viene es muy bueno dice el mapa cambiará y se expandirá como lo ha hecho GTA Online Ron Nelson no tiene una respuesta definitiva pero dice que hay varias opciones abiertas para Rockstar así que México Warmas de momento ellos dicen que no pero ya saben dicen que no y luego dicen que sí pero de momento Ron Nelson en la entrevista dice una negativa totalmente menos uno no no tienen ni idea de momento de expandir el mapa en Red Dead Online a Ron Nelson le encanta la idea de ser capaz de entrar y salir de estos roles a medida que progresas en cuanto pues al uso de roles ayudará a los jugadores a crear su historia propia las recompensas que ganes en el camino ayudarán a mostrar a otros jugadores que tan avanzados estás en el camino eso lo dice Ron Nelson obviamente pues también dice que uno de los mayores desafíos que cree que enfrenta es tratar de crear una experiencia que permita a las personas jugar un verdadero rol de una manera lineal el rol sin dejar de sentir una profunda conexión con su personaje y en el mundo que lo habitan recuerda que el rol pues los roles de personajes te van a traer pues bastantes cosas nuevas bastantes experiencias nuevas pero no quieren que te olvides obviamente una vez que te metas al rol de cazarrecompensas por ejemplo o al explorador ya te sientas un explorador y no te olvides de quién eres lejos de que pues diga ah pues soy un explorador pero también quién eres en el mundo del online antes de ser ese gran explorador ellos no quieren que te olvides de esa parte y pues van a tratar de crear esa pues conmoción y ya vámonos al último punto para acabar con este excelente vídeo y bueno mis lobos para concluir dice que uno de los mayores desafíos creo que enfrentamos es tratar de crear una experiencia que permita a los jugadores un verdadero rol de una manera no lineal sin dejar de sentir una profunda conexión con su personaje y el mundo que habitan es un desafío divertido continuar difuminando la línea del juego narrativo y no lineal del mundo abierto en un espacio multijugador al final pues concluye que están tratando de acercar el mundo del red online a nivel de inmersión de interacción al red de online red mention 2 a campaña pues que podamos con cada actualización debemos acercarnos a ese objetivo trabajamos constantemente para mejorar cada aspecto del juego en pocas palabras están dejando claro Ron Néstor con esta entrevista que pues quiere acercar lo más que se pueda el mundo online al modo campaña que pues un éxito total una gran joya en cuanto a ambientación misiones interacción roles etcétera ya que en modo campaña tienes varios roles ser bueno ser malo ser villano ayudar a una persona pues ayudar a conseguir material ayudar a buscar pues tesoros pues algún tipo de esqueleto de animal vale va a ser muchas muchas muchos roles entonces quieren acercarlo de esa manera pero sin que pierdas la esencia de lo que es tu personaje eso es muy importante para ellos dejaron en claro también que los modos de enfrentamiento no son su principal objetivo simplemente es un menú anexo y que también quieren crear un mundo abierto interactivo para la gente que juega sola y la gente que juega en clan eso es muy bueno porque los roles si tú te das cuenta y eres muy observador viene a enfocar mucho a la gente solitaria ¿por qué? porque como gente solitaria vas a poder explorar el mundo en busca de objetos muy raros ser un cansa recompensas pues buscando a esos hombres malos y ganar recompensas y obviamente ciertas virtudes y habilidades y pues el comerciante tener tu negocio en tu capamento con tu carro para poder recolectar tus animales de cacería tu mascota fiel por siempre y que también dentro de ese rol pueden incluir algún tipo de negocio pequeño dentro del mismo o alguna ferroviaria o algún ferrocarril donde tú puedas manejar una estación de tren no sé muchas cosas incluso una mina en conclusión Ron Nelson está dejando bien en claro que van empezando esto es el comienzo del futuro del juego y dejan en claro que sí es lento y va a seguir siendo lento pero productivo y muy atrayente así que mantente en el juego es lo que te está dando a entender que apenas es el comienzo así comenzaron el encabezado de esta gran entrevista y bueno analízala y toma el enfoque de lo que tú puedes pensar déjamelo en la caja de comentarios para mí es muy importante tu opinión pero siempre analítico sé muy analítico y antes de hablar del video bueno si es que ya llegaste hasta esta parte por favor pues velo velo completo vale para que ya des un punto objetivo pues nada mis lobos espero les haya gustado si fue así dejen su pedazo de like recuerden que yo soy un sui nos vemos hasta la próxima